La exposición El color de los dioses que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes en esta capital ha recibido un total de 124.819 visitantes e informaron sus organizadores. La exposición presenta reconstrucciones policromas de esculturas grecorromanas y piezas originales y estará abierta hasta el 8 de enero de 2017, de manera que el público asistente pueda apreciar los colores que habrían tenido en sus orígenes. En total, se presentan 118 piezas entre originales y reconstrucciones policromadas de esculturas de la Antigüedad Clásica y de Mesoamérica que permiten experimentar la forma en que lucieron sus colores al momento de la creación. Al ser esta la primera vez que la exposición se presenta en América Latina, resulta una oportunidad excepcional para incluir una sección mesoamericana que muestre el uso de los colores en la escultura precolombina. El Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor se suman a esta muestra a través de los estudios de diversos especialistas de la policromía prehispánica. Además, se cuenta con piezas provenientes del Museo Nacional del Virreinato, Museo Nacional de las Culturas y del Museo de Antropología de Jalapa. El color de los dioses se ha presentado en el Museo del Vaticano, British Museum, Harvard, Getty Museum, Museo Nacional de Atenas, Museo Nacional de Estambul, Pergamón Museum, donde millones de visitantes han tenido la oportunidad de observar las reconstrucciones a color de algunas esculturas clásicas. Notimex